José Miguel Yete Tiene que estar al caer, el Ricardo. El Ricardo tiene que estar al caer. El Ricardo y yo estén amigos de toda vida, de toda vida. ¡De toda vida, de toda vida! ¡José Miguel! ¡Mica! ¡Ricardo! ¡Me cago en la noche! ¡Me cuento tiempo! ¡No me armonía! Este es el Ricardo, un amigo mío, de toda vida. ¡De toda la vida! ¡De toda la vida! Pero vamos desde pequeñicos, desde que teníamos la peña, ¿te acuerdas? ¡Ahí va! ¡La peña! ¡Los que faltaban son unos carluces! ¿Te acuerdas? ¡Te acuerdas! ¡Que si me acuerdo! ¡Que si me acuerdo! ¡No me voy a acordar! ¡No me voy a acordar! Los que faltaban son unos carnules Se beben hasta el agua los floreros Da igual que sea o no día de fiesta ¡Que acabaremos todos por el suelo! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La que mejor bailaba esto era la Vanessa ¿te acuerdas de la Vanessa? ¡Ahí va esa buah! ¡Ahí va esa buah! ¡Ahí va esa buah! ¡Ahah! A esa en la era, todas las veces que quise. A esa en la era, todas las veces que quise. Oye, ¿y la María Carmen se ha casado o no? ¿La María Carmen? Sí. No, o sea no. Ah. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. He conocido al individuo Ricardo, también llamado amigo de toda la vida. Parece ser que los amigos de toda la vida demuestran su amistad a través de extrañas danzas tribales. Tengo que aprenderlas para hacerlas con mis amigos. De toda vida. De toda vida. De toda vida. Bueno, y luego hicimos la milijuntos. Hombre, ahí va. Lo primero que hicimos nada más llegar allí fue enseñarles a todos el himno a la peña. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que sí me acuerdo. Que sí me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Los pontoneros son unos canuces, se beben hasta el agua los floreros. Madre mía, lo pasamos muchísimo bien allí. Yo grande, grande, me lo pasé la milijuntos. El sargento Gutiérrez te llamaba cararrata. ¿Te acuerdas de eso? No, no me acuerdo. Que sí me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Pero si tú no estabas. Pero si tú no estabas. Yo sí que estaba. Yo sí que estaba. Pues si yo no me acordaba de ti. Pues te acuerdas que este sargento cuando lo empapelaba le decía... ¡Alegres a cara! ¡Cara reta! ¡Cara reta! ¿Te acuerdas? Que sí me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Oye, ¿qué? ¿Vamos a ver a la Mari Carmen o qué? ¿Vamos a ver a la Mari Carmen o qué? Bueno, venga. Venga. Oye, que nosotros nos vamos a ver a la Mari Carmen. ¡Hala! ¡Tira! ¡Hala! ¡Tira! ¡Cara reta! He decidido ser amigo de toda la vida de Ricardo. Ya comprendo su código festivo y es mucho más simpático y agradable que... ¡Cara reta! ¡Hola! Hola, Mari Carmen. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, ¿y todo? Bien. ¿Te han contado que Ricardo y yo fuimos amigos? De toda la vida. Ya te lo han contado, pues. Hasta en la era, todas las veces que quise. Dos tetas como escarretas. Ricardo, ¿pero tú qué le has ido contando a la gente, pues? ¿Dónde esperabas todo de ti, eh? ¡Más que a eso! ¡Hala, tira! ¡Hala, tira! ¡Hala, tira! Pásate, Ricardo. Los amigos de toda la vida en Oregón tenemos gestos muy raros, pero nuestra amistad es una cosa muy bonita. Envío foto de dos carretas para que os hagáis idea del tamaño de las tetas de Vanessa. Posdata, me acuerdo mucho de todos vosotros. ¿Qué si me acuerdo? ¿Cómo lo voy a acordar? ¡Suscríbete al canal!